El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 3 de noviembre De la carta del apóstol San Pablo a los romanos A nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño, por eso amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el que se apiada y presta Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita Dichoso el que se apiada y presta En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos Dichoso el que se apiada y presta Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta y alzará la frente con dignidad Dichoso el que se apiada y presta El Señor esté con vosotros Dichoso el que se apiada y no puede ser discípulo mío Dichoso el que no carga con su cruz y viene detrás de mí No puede ser discípulo mío Así, ¿quién de ustedes si quiere construir una torre No se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene como terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla Se burlen de él los que lo miran diciendo Ese hombre empezó a construir y no pudo terminar ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey No se sienta primero a pensar si con diez mil hombres Podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos Envía legados para pedir condiciones de paz Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes No puede ser discípulo mío Palabra del Señor Continuamos leyendo con toda la iglesia esta carta del apóstol Pablo a la comunidad de Roma Estamos ya en el capítulo 13 Pablo da tal vez una de las enseñanzas más claras y profundas de toda esta carta Que es como la carta magna del apóstol Pablo En medio de un pueblo que estaba acostumbrado al cumplimiento de normas, de leyes y de preceptos Ahora Pablo da estas exhortaciones A nadie deban nada, solamente amor Es más, el que ama cumple la ley entera Un poco el eco de la predicación de Jesús Frente a una mentalidad judía que estaba enredada en cumplir normas, preceptos, prohibiciones Ahora dice Pablo El que ama, el que ama no roba, no adultera, no mata, no hace sufrir al otro Porque amar es cumplir la ley entera Es un gran reto para nosotros en la vida cristiana Tenemos muchos de nuestros fieles Muchos de nuestros cristianos católicos Que son fieles cumplidores de normas y preceptos Pero que les cuesta mucho amar Y cuando eso ocurre ese precepto se nos derrumba Y nos quedamos sin Dios y sin fe en el corazón Cuando habla Pablo del amor Pues no habla del sentimiento meloso, de las palabras bonitas, de los dulcecitos y florecitas Pablo está hablando del amor de donación Hasta dar la vida por el otro como lo hizo el Señor Es el amor que nos lleva a entregarnos, a sacrificarnos A dar todo por los demás Reconociéndolos como hermanos Ese es el amor que estamos llamados todos a practicar En el texto del Evangelio estamos en el capítulo 14 de San Lucas Y vemos la imagen de un Jesús Que no se dejaba deslumbrar por las multitudes que lo seguían Porque dice el texto que al ver que mucha gente lo acompañaba Pues como que alcanzó a percibir que gran parte de esas personas Ni sabían lo que estaban haciendo Ni tenían las condiciones para ser discípulos suyos Por eso en cierto momento se detiene Y le va a dar las tres condiciones Sin las cuales no se puede ser discípulo Y aquí todos tenemos que revisarla Saber que tan cristianos somos Y que tan discípulos del Señor somos La primera Si alguien viene conmigo Entonces que posponga todos sus amores humanos Poner en un segundo puesto Padre, madre, mujer, hijos, hermanos o hermanas Poner en un segundo lugar El Evangelio de Marcos En el texto paralelo es mucho más radical Porque es un término muy fuerte El que no odia Padre, madre, hermanos, hermanas Pero ese odiar está en sentido de poner en segundo lugar Y aquí todos tenemos que revisar Porque hay quienes dicen a boca llena Aunque son muy cristianos Es que yo sin mi mamá No sería capaz de vivir Sin mis hijos yo me muero No, la madre, los hijos, los hermanos El esposo, la esposa Son dones dados por Dios El gran amor de la vida de todos Por eso todos los demás amores Tienen que pasar a un segundo puesto Es lo mismo la explicación Que viene del Antiguo Testamento Que le aprendimos en el primer mandamiento Amar a Dios sobre todas las cosas Y esa expresión cosas Implica a las personas Las realidades materiales Los sueños Los estudios Los bienes Todo Esa es la primera condición para ser discípulo La segunda condición Quien no carga con su cruz Y viene detrás de mí No puede ser discípulo mío Vivimos en un mundo Donde gran parte es alérgico a la cruz Incomprendemos el sentido Del sufrimiento y de la prueba Y no la quisiéramos en nuestra vida Tanto así que muchos Rezan con oraciones paganas Aunque son cristianos Una oración pagana muy común es esta Dioses de los cielos Alejen de mí y de mi familia Todo mal, sufrimiento y dolor Amén Esa es una oración pagana Y a veces nosotros rezamos así Porque eso significaría Que no tiene sentido Ni el dolor Ni el sufrimiento Ni la cruz Y no han inventado Un cristianismo sin cruz No existe La cruz llegará a nuestra vida De mil maneras Pero hay que cargarla cuando llegue No para quedarnos derrotados Por eso dice el Señor Cargan con la cruz Y vienen detrás de mí Es para avanzar en el camino No es para que la cruz Nos aplaste o nos derrumbe No es como hoy lo hizo el Señor A pesar de la dificultad Siguió hasta la meta Por eso es que pedirle al Señor No que aliviane nuestra cruz No que nos la quite Porque ni siquiera lo hizo Con su Hijo amado Sino que nos dé la fuerza Y el temple necesario Para llevarla Abrazarla con amor Y superarla Como lo hizo Jesús Que sale victorioso De la tumba Y la tercera exigencia El que entre ustedes No esté dispuesto A renunciar a todos sus bienes No puede ser discípulo mío Es el desprendimiento De los apegos materiales No porque nos invite el Señor A todos a ser miserables Y harapientos Sino que renunciar a los bienes Significa no poner en ellos El corazón Aunque se tengan Que esos bienes No nos arrebaten el corazón Ni la felicidad Si los tengo Que no me enloquezca Si me hacen falta Que no me deprima Por eso en esos libros De la sabiduría En el antiguo testamento El autor sagrado Hacía una oración Profundísima Y decía Señor No me des riqueza Porque de pronto te olvido No me des pobreza Porque de pronto te maldigo Dame lo de hoy Y eso me basta Señor Una sabiduría muy sensata Quien aprende a vivir Con dignidad Su jornada diaria Ha entendido muy bien La fe Con estas tres exigencias ¿Cuál de las tres Más difícil Y más compleja? El Señor dice Pues se evalúen Si son capaces No vaya a ser Que les pase Como aquel hombre Que comenzó a edificar Su casa Y se quedó A mitad del camino Y nunca la terminó Y que sean objeto De burla de otros Que digan Él se comenzó A construir Y no fue capaz De terminar ¿Qué está diciendo El Señor? Evalúen Si tienen El templo necesario Para seguirme No para que se queden A mitad del camino Sean discípulos A medias Por eso toda esa fuerza Hay que pedírsela El Señor Que mi seguimiento Del Señor Sea para agradarlo A Él Pero también Para dar testimonio A aquellos Que me rodean La vida De un buen cristiano Es la mejor predicación Y la mejor tarea Evangelizadora Que muchos podrán ver Esa es la mejor forma De evangelizar Donde las palabras Sobran Porque el ejemplo De vida Está evidente Convence Y arrastra A veces tocará Que anunciar Con las palabras Pero lo ideal Es anunciar Con la propia vida Finalmente Celebramos hoy Con la iglesia Esta memoria De San Martín de Porres Este santo Tan querido En esta zona De América Latina Nombre e hijo De un español Y una mujer peruana Que en el siglo XVI Dio testimonio De humildad Un hombre Que se hizo religioso Tenía muchos Conocimientos En medicina Vio que había Otra necesidad Y era servir A los pobres Y aprendió Peluquería Y terminó siendo El portero De un colegio El resto de la vida Y en ese oficio Tan simple Aparentemente Tan insignificante Alcanzó la santidad Haciendo con amor La tarea Que Dios le encomendó Saludando con gusto A todo el que pasaba Por aquella portería De su convento Mostrando un rostro jovial Y el rostro del Señor Siempre esperanzado Por eso Las imágenes Que tenemos de él Como era portero De allí Del convento Tenía siempre Que barrer El alrededor Y por eso Siempre aparece Con una escoba Y lo veneramos Hoy como El patrono De los barrenderos De aquellos Que se dedican A la cebo En las calles En los pueblos Y en las ciudades Es el santo Que nos demostró Que no hay trabajo Indigno Lo que hay Es gente indigna Que no asume El trabajo Cualquier trabajo Por siempre Que parezca Sirve para edificar Para santificarse Que de él Aprendamos esa humildad Para que en los pequeños O grandes trabajos Seamos capaces De brillar Pero con la luz De Dios No con nuestra luz Para ser aplaudidos Sino con la luz Del Señor Para que sea el Señor El único alabado ¡Suscríbete al canal!